¡Suena Versos! En su mano me tocó dolor, una rosa que no fue a llegar Resentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el balón y mi seno le reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ama Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió hasta el almazo me llegó, me río y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Y eso sí me hizo sentir mal que Uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ama Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ama Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió hasta el almazo me llegó, me río y yo sin poderlo evitar Me vio y me dijo no habrá rencor Fue peor y eso sí me sosentí mal Uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ama Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe ¡Oh! ¡Ay, mi dami! ¡Consentimiento se acrobió, Dolice! ¡Consentimiento! Hermoso caña, yo a tu florecí, si pasa dile que deje la pan Por favor, embellece en el camino, que triste de tus flores anda Y no quiere nada de mí, ni me adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí, y hoy me duele la verdad Y tuvo toda la razón, para marcharse, lo sé Y como buen guajiro yo, mi falta la pagaré ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Y que vacío hay en el alma Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella, ¿no? Y nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si yo no sé, canto mis penas Y voy a perder, después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Hala! Haciendo un fuerte musical De Colombia a Paraguay Y realmente De Nueva Bañanada Y como llora esta guitarra, pedido Haganme, mi hijo Juanca, Renato y Alejandro Berlis Yambay Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Y si vuelve se lo voy a demostrar Con despegue se va a enterar Él no ha vuelto a ser feliz Y mi vida no es igual desde que ya no está aquí Y cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Y tengo fe de que mi sonrador de Estela va a encontrar Ay, oh, olvidarte es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Ay, oh, sin su amor yo no sé nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Y nada está bien desde que a mi lado no está Abra el ser, si yo no sé cantos mis penas Yo voy a perder después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarte es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Retrojue a producciones Acordeones bien afilados para este versus Ahora llega el turno de los primos del Vallenato Uno, dos, tres ¿Bueno? Por favor, no estoy seguro Señoras y señores, muy buenas tardes Qué bonito, qué bonito compartir con ustedes Quiero presentar a la agrupación más importante del género vallenato en Paraguay Con ustedes, el amado de RPM Producciones Los Primos, el vallenato La amo tanto que siento celos del aire que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Yo la amo ¿Cómo no la voy a hacerla yo? Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar lo que me dieron Voy alcanza a comprender Que el aire es como fórmula que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida en cada sede y amarada Y ella es el mejor mañana El mejor vestido, el mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor vestido, el mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me revito en tres palabras Y ella es Y ella es el mejor mañana El mejor vestido, el mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor vestido, el mejor ayer Me mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me la sintieron Que desean esos renulones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti No soñaba con tenerte De mis brazos en la Con llevarte hasta la par Y hacerte mi mujer Me jugaba con figuras De mar y la arena Y todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se le deseo a nadie Solo di vida de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Sentimiento, vino Anda, ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Que de su hermiga Sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos, date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Hoy dile que mi vida Son las vidas Que ella se ha Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre y cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro aquí Que pronuncio su nombre Y nada quería decir Que ahí está Su risa en mis recuerdos Y yo estoy casi Enloqueciendo Dile que a este Hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay Una lágrima en mi cara Que ya no puedo Más con las heridas Háblale Dile que yo He sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere En mi alma Dile Que vuelva A decir Que aún me puede amar Quiero que vuelva A mí Que sin ella No puedo vivir Desde Asunción Paraguay Los primos Del Valle y Nato Bravo Bravo ¡Gracias!